El metal es puro ruido. Esta es una afirmación que seguro has escuchado salir de la boca de personas que no les gusta el metal, o que simplemente no están al tanto de todos los subgéneros del metal que existen. Y no me malentiendas, no me refiero a que las personas tienen que informarse y diferenciar el metal más extremo del más digerible, no esperes que tu padre, que está pensando en cómo mantener a toda una familia en Latinoamérica, sepa diferenciar entre el deadcore, el heavy metal y el trash metal, porque obvio no, ¿por qué demonios tendría que saber eso? Y menos si ni siquiera le gusta el metal. Es más, tú como metalero te apuesto que no conoces todos los subgéneros del metal. ¿Aliencore? ¿Qué chingados es eso? Y tal vez en este momento pienses, está bien man y no espero que mi vecino que pone corridos tumbados todos los días sepa diferenciar los subgéneros del metal. Pero ¿por qué dice que el metal es puro ruido si los subgéneros más populares del metal pues son los más melódicos, que no tienen guturales? Pues aquí yo te explico a la conclusión que llegué, el por qué se dice que el metal es puro ruido. Realmente es bastante simple. Como te mencioné anteriormente, las personas no tienen por qué diferenciar entre los subgéneros del metal. Ni siquiera tienen que saber que existen muchos subgéneros del metal, que existen más subgéneros del metal, que la cantidad de veces que el temach ha dicho No, mi compa. Y aquí llegará un metalero que huele a cebolla al igual que yo y dirá, claro que tienen que saber, porque si no saben eso los convierten ignorantes. Y pues yo te digo, hombre, con olor a cebolla como yo, no, no tienen que saber, ya que todos somos ignorantes en diferentes temas. Yo, por ejemplo, yo no tengo idea de todos los tipos de bailes que existen y no me interesa conocerlos, porque simplemente no quiero. Y hay personas que el metal lo ven como algo que no les interesa, algo aburridísimo, algo que no quieren saber y está bien, no a todos nos tiene que gustar lo mismo. Y debido a que las personas no tienen idea de cuántos subgéneros del metal existen, no saben diferenciar el metal. Cuando escuchan una canción de folk metal, de heavy metal, de power metal, quizás ni siquiera saben que esto es metal y ellos dicen, bueno, esto es rock. Porque no lo sienten pesado, ya que la principal palabra que se le asocia a el metal es pesado. O sea, las personas que no conocen nada de metal, pues cuando les dicen metal se imaginan algo pesado. Entonces ellos esperan escuchar algo que sea increíblemente pesado y probablemente estos subgéneros que te mencioné no les parecen. Entonces ellos es como, bueno, esto es rock y ya, ¿no? Y cuando escuchan dead metal, black metal o alguno de los subgéneros del metal más extremos, ahí es cuando dicen, nah, esto es puro ruido, porque creen que solamente eso es el metal. Y seguramente estás de acuerdo con lo que voy a mencionar a continuación, y es que las personas no deberíamos hablar de algo que no conocemos. En este caso, las personas no deberían decir, oye, es puro ruido, el metal es puro ruido. Si no conocen, pues el metal, el metal no solamente es el metal extremo, sino que existen muchas variantes del metal. Pero sí, no deberíamos hablar sin conocer un tema. Pero lamentablemente todas las personas lo hemos hecho. Hasta tú que me estás viendo en este momento, seguramente alguna vez has dado una opinión sobre algo que realmente no conoces, no tienes ni la menor idea, pero ahí estás. Sí, 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 es que yo opino esto. Cuando en realidad nadie debería opinar sin conocer. Y también está bien que no quieras conocer algo, pero si no quieres conocer algo, si no quieres aprender sobre algo, no das tu opinión y ya. O tal vez podrías dar una opinión por encima de lo que conoces, de sabes qué, yo opino esto porque es lo que conozco. Y ya la otra persona que quizás conozca más te puede decir, mira, es que no nada más es esto y así explicarte un poco más. Pero sí, nadie se salva y todos hemos opinado de cosas que no conocemos realmente. Y no puedes culpar a tu jefecita en decir que el metal es puro ruido, ya que ella está acostumbrada a escuchar Luis Miguel. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido. Y tú llegas en tu etapa adolescente rebelde a decir, nadie me entiende y pones sufocation. Y todavía te enojas con tu jefecita porque te dice que no le gusta tu música, que le parece puro ruido. Pues es obvio que no le va a gustar, mi bro, es lógico. No es como que tu madre de la nada desarrolle un gusto por el metal extremo, pum. Tú pones acá sufocation y dice, uff, increíble, es la mejor canción que he escuchado. No, obviamente no le va a gustar. Incluso creo que es bastante normal que si tienes padres que no gustan del metal, que nunca han sido metaleros, y tú eres alguien que le gusta el metal, pues es normal que tengan un tipo de reacción que quizás no debería ser la adecuada. Porque es verdad que no deberíamos juzgar a las personas por la música que escuchan. Pero hasta cierto punto puede ser entendible que si unos padres que nunca han tenido nada que ver con el metal, y su hijo es metalero, exista más ese como rechazo a la música, vaya. Y te pregunto, ¿qué pensaron tus padres al descubrir que tú escuchabas metal? No sé, a lo mejor no te dijeron nada, a lo mejor para ellos es como, uff, pues no me importa, la música que escuche no define a mi hijo. O quizás te dijeron, esa es una música del diablo, del infierno. Incluso a los mismos metaleros no les suelen gustar los subgéneros del metal extremos. Aunque no lo creas, sí, existen muchos metaleros que no gustan de los subgéneros extremos. Y tampoco está mal, eso ya depende de gustos de cada quien. Y de hecho es bastante normal que cuando te vuelves metalero, cuando te empiece a gustar la música metal, pues no escuchas subgéneros extremos desde el principio, sino que poco a poco buscamos sonidos más pesados. Y aquí llegará el metalero, huele a cebolla al igual que yo, a decirme, ¿de qué hablas, maldito poser? Yo escuché brutal death metal desde el principio, fue el primer subgénero del metal que escuché, y me encantó. O sea, esto sí pasa, pero no con la mayoría de metaleros. Sino que poco a poco nos vamos adentrando en el metal, y algunos deciden irse por sonidos más pesados, y dicen, uff, es una maravilla, pero no es como que luego luego empiecen a escuchar guturales y saca brutal death metal y digan, uff, increíble. No, es poco a poco, generalmente. Y ahora, si ya vimos que el culpable de que se diga que el metal es puro ruido es el metal extremo, ¿cuáles son las características que causan el rechazo de las personas? Pues es muy fácil, mi bro, de hecho es el conjunto de todo, pero yo te voy a mencionar tres puntos que creo que son los principales, el por qué a las personas no les suele gustar el metal extremo, y dicen, ¿qué es esto? ¿qué es esta basura? Esto es puro ruido. La distorsión de las guitarras. Sí, aunque a nosotros nos mame escuchar una guitarra llena de distorsión y que lo disfrutemos increíblemente y digamos, uff, qué buen riff. Para la mayoría de las personas esto es muy molesto auditivamente, ya que sí, escuchan música con guitarras, pero suelen ser guitarras acústicas o eléctricas con muy poco overdrive. O sea, en México le dicen rock a cosas que no son rock, a cosas que son reggae y sky, no más para que veas. La batería. Las personas suelen escuchar canciones con una batería, obvio, porque la mayoría de canciones tienen batería ya sea acústica o digital, pero las canciones que escuchan suelen tener un ritmo lento y algunas también movidas, es verdad, pero sin llegar a esto. ¿En serio esperas que tu jefecita disfrute de escuchar eso cuando ella escuchaba Timbiriche cuando tenía 20 años? Y lo que causa el repudio de muchas personas e incluso de algunos metaleros es la voz gutural. Y sí, como lo mencioné anteriormente, he conocido muchos metaleros que les molesta esta voz porque son posers o mujeres, obviamente. No, no es cierto, es broma. No me funen, les juro que es una broma. Y a mí personalmente me encantan los guturales y toda clase de gritos en el metal. Muchos gritos en el metal me causan una gran satisfacción como no tienen una idea. Pero es normal que no a todas las personas les guste. Y no deberíamos esperar que a la mayoría de personas les guste. Es más, incluso cuando el metal era muy popular en los 80s, era en su versión melódica, no en su versión gritada. No era como que uff, el death metal. No, no era así. El metal extremo nunca va a ser el metal más popular. Y está bien, no pasa nada. Es entendible que muchas personas no puedan disfrutar de esto. Ahora ve y enseñale este video a tu mamá o a tu novia que te dicen que lo que escuchas es puro ruido para que aprendan que realmente el metal no es puro ruido. O quizás van a decir, te deja de ver esas mamadas y ponte a jalar. En conclusión, no esperes que tu jefecita que te quiere y crea ser lo mejor por ti, le guste psicomitosis y necrotitis.